Son las 5.52 y ya nos estamos avistándolo. Ya le vamos a quitar nuestro equipo. A marchar, está dormida. Nene también, está mororo. Disculpa, nene, por despertarte. Llegamos aquí a las 6.21 de la mañana. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues el día de hoy quiero darle la bienvenida a esta hermosa playa, la cual lleva por nombre Roca Blanca. Y está situada en este hermoso estado de Oaxaca, muy cerca de lo que es Puerto Escondido. Maravilloso lugar. Quisimos venirnos un poco antes para poder captar lo que es el amanecer. Aquí lo vamos a estar esperando. Según la aplicación, el día de ayer que estábamos buscando, nos decía que el amanecer se daba a las 6.38 de la mañana. Son las 6.37. Esperemos que si salga a esa hora, como dijo iPhone, en su clima. Órale, vean amigos. Ya se está asomando pues lo que es el sol. Ya está saliendo. Está muy, muy padre, muy chingón de la neta. Quisiera que ustedes estuvieran aquí al lado de conmigo para que lo pudieran disfrutar tanto como yo lo estoy haciendo. No hombre, ni una película tiene estos paisajes tan chingones. Está muy maravilloso. Y pensar que esto solamente dura unos cuantos segundos. Bien, ya está. Gracias por ver el video 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 Y es que quiero suponer que lo hacen en este horario Gracias por ver el video 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 Y bueno amigos así es como llegamos al final de este video Espero de verdad que les haya gustado Que les haya entretenido chino Y que lo hayan disfrutado tanto como yo lo estoy haciendo Porque la verdad a mi me encantó Espero que también ustedes puedan venir a disfrutarlo con toda su familia Y si les gustó este video Suscríbanse a este canal Y activen la campanita amigos Para que les estén llegando las notificaciones Cuando subamos un video Igual si tienen algún comentario Por favor háganoslo saber Aquí en la parte de abajo Los estaremos leyendo Como siempre nos vemos en unos días Con un nuevo video